¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico se puede prevenir con reducción de peso en aquellos que tienen un exceso de peso, sobrepeso o obesidad, que son la mayoría de los que padecen el síndrome metabólico, aunque ciertamente hay individuos delgados que pueden tener síndrome metabólico. Pero si existe sobrepeso o obesidad, el paso número uno es bajar de peso. El número dos es llevar una alimentación sana y adecuada que implique bajar de peso si se requiere y que vaya orientada a cada uno de los componentes del síndrome metabólico. Si alguien tiene diabetes o prediabetes o resistencia a la insulina, con una alimentación dirigida y enfocada a la diabetes. Si alguien tiene dislipidemias o, es decir, triglicéridos o colesterol, es una alimentación que vaya dirigida a quitar y a mejorar estos alimentos en la alimentación, con ciertas restricciones para mejorar los niveles de los lípidos en la sangre. Si alguien tiene alta presión, también tenemos que tener cierto tipo de restricciones en la alimentación que ayuden a bajar el sodio, a subir el potasio, a aumentar el calcio y a aumentar el magnesio, que es con lo que se reduce sustancialmente la hipertensión arterial. Y si alguien tiene triglicéridos elevados, es una alimentación especial, diferente de la persona que tiene colesterol, en donde tenemos que restringir ciertos elementos que elevan sus triglicéridos en la sangre. Entonces, este es el segundo paso, que es llevar una alimentación apropiada, enfocada a cada uno de los componentes. Si alguien tiene diabetes, hipertensión y obesidad, entonces habrá que reducirlo de peso, hacer una alimentación específica, que sea baja en sodio, alta en magnesio, alta en fósforo, alta en calcio y alta en magnesio. Y además, hacer una alimentación, si tiene diabetes o prediabetes, resistencia a la insulina, donde manejemos los índices glicémicos y llevar a cabo una alimentación con bajos índices glicémicos. Entonces, se juntan los elementos en la alimentación de alta presión y de diabetes, más una reducción en las calorías totales, con una dieta perfectamente balanceada en cuanto a los macronutimentos, que son la cantidad de grasas, carbohidratos y proteínas, que también varían según los componentes del síndrome metabólico que tenga cada quien. Y el tercer paso es muy importante, es el ejercicio físico. Este es indispensable y hay recomendaciones muy específicas en cuanto a cantidad, tipo de ejercicio, intensidad con la que debe de hacerse, para restringir o disminuir la posibilidad de tener síndrome metabólico. Gracias por ver el video.